Estimado estilócrata, bienvenido una vez más a tu canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez. Mira, sumergirse en ideas para ser súper exitoso, cambiar la mentalidad y por consiguiente ser el mejor en lo que se hace, es una de las ideas que hoy compartiremos aquí en Estilocracia a partir del club de Robin Sharma. Así que, si quieres ser el campeón indiscutible, si quieres ser el peso pesado en tu campo de trabajo, quédate a ver este video. Mira, primero, corta tus excusas a la mitad y duplica la acción que tomas. Puedes poner excusas o cambiar el mundo, pero no puedes hacer ambas cosas. Eso es una decisión. Si buscas excusas, las encontrarás. Cuanto más recitas tus excusas, más comienzan a imprimirse en tu subconsciente, haciendo las creencias dominantes que luego modificarán tu rendimiento. Segundo, si dices que no eres lo suficientemente inteligente como para ser de clase mundial, entonces esa creencia, de acuerdo con los psicólogos positivos, se convertirá en una profecía autocumplida. Así que, libérate de tus excusas y duplica la acción que tomas. Sé positivo. Segundo, dejar la manda a tener los resultados que solo el 5% de la población tiene. Enfoca tu vida en términos de su felicidad, estado físico, de finanzas, de calidad de la familia, al estilo de vida que solo ese 5% de la población tiene para lograr esos objetivos. Debes estar siempre dispuesto a hacer lo que solo ese 5% tiene agallas para hacer. Así que debes abandonar la manada y cambiar la mentalidad para cambiar tu vida y el mundo sin importar lo que el otro 95% más piense. Tercero, D-I-G-G-R-I-T, Big Grit. Big Grit significa simplemente. El factor número uno de éxito, según la investigación, es una palabra llamada grano. No es inteligencia ni educación. No es esta, no es inteligencia, no es educación. Básicamente se trata de tener valor. Lo que significa que no te rindas, que debes tener niveles ridículos de persistencia, aunque quedes ensangrentado o derribado. Pero nunca te rindas. Ser un ícono como Steve Jobs, Madonna, Da Vinci, Picasso. Sé un ícono de valor como Steve Jobs y toma el reto y tu trabajo con amor y pasión. Todo esfuerzo que implique gran sufrimiento impregna tu vida de satisfacción de manera copiosa. Pensando como solo piensa ese 5% y haciendo de ti ese ícono, hará que cambies tu vida personal y al mundo. Quinto, ponerse en forma para ser de utilidad. Mira, la vida es corta. Y cuanto más en forma estés, cuanto más personas tengas, más en forma estarás. Más podrás perseguir su visión y más energía y resistencia tendrás para poder cambiar al mundo. Así que estando en forma, estás dispuesto a tener el doble de éxito y llegar a su monte Everest personal. Querido estilócrata, estos son los 5 secretos inspiradores en Robin Sharma. No dudes en emplearlos y hacer de ellos una filosofía y una práctica de vida. Dinos qué piensas y qué te parecen. Si te gustó el video, compártelo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Y hasta la próxima. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.